...perdida la pelota. ¿Y qué tal si clama un zapatazo desde ahí lo mete? El siguiente capítulo de esta película es un soque de mitad. Merece mucho la pena ver de nuevo esa excelente acción defensiva. No, para la próxima que le ponga moño a la pelota. Tirante un buen pasecito, Holland. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Pelota que va a dar ya con ganas. La hace bien rechazando el córner. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Esta contra que no pudo ser han recuperado el balón. Leí de la ventaja para Manchester City. Holland la va a tener. Sin sobresalto, le queda el balón de nuevo. Holland la va a tener. Atento a que se viene. ¡Gol! 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 Derling Brook, cazador de gol con el primero. Y es que seguimos con el partido. No a cero. Trent Alexander-Arnold. Luis Díaz. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Se está moviendo bien el ataque de Liverpool. De Bruyne. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Por ahora se imponen los de atrás. Zoboslai. Se viene y está acompañado. Alexander-Arnold. Pero el bomboso arriba del travesaño. Le han dicho al arquero quiénes son sus compañeros. El equipo local que cae por ahora ya cerca del entretiempo. Deberán ajustar las estrategias. Contundencia. Hay que mejorar la forma de defenderse. Aprende por uno a cero. Y hay tiempo suficiente como para dar vueltas a resultados. Excelente oportunidad ahora para que... Brillante tejada de El Erkir. ¡Gol! El arquero primero, gran protagonista. Un gol con suspenso al final. Zala. El pase con Luis Díaz. Darwin Núñez. McAllister. Han recuperado en su propia área. Calentamos la garganta. Empezamos a gritárralo. ¡Ahí está! Se pone buena la historia. Se aceleran los corazones. Aún no están de más. Ya volvemos. Se ha puesto bueno este partido. Liverpool cerca del empate. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. ¡Oh, buena entrada! Falta y tiro libre para Liverpool. Y nos despedimos del primer tiempo. ¡Oh! ya ni hablar de un solo jugador McAllister Capco acá señores Tio Coyota ahora la tiene Monsala había peligro y lo desarmaron ahí nomás le queda todavía media hora al compromiso han presionado y recuperado la pelota una patada alevosa eso es para Tarjeta Roja con ella de Bruyne fenomenal de Bruyne pero romperle la cadera al rival que bien que la prepararon aunque al final no le salió logró atajar este disparo pero cuidado, no se descuiden un entrada sanguinaria no le quedaba otra cosa por eso creo que entra de esta manera ahí transporta la pelota y en terreno rival le va a llegar muy fácil la pelota al arquero Virgil van Dijk en 20 minutos se termina todo Erling Brauth mira como lo dejó parado mira como lo dejó parado que ha hecho para tapar esta pelota el Manchester City que decide hacer un cambio y ahí le llega la ayuda y ahí le llega la ayuda pero la defensa retoma la posición será tiro libre para el City tiene la pelota tiene la pelota va al ataque Hulland la va a tener Hulland ahí le pega gol y con esto me parece que ya estamos ya está todo listo se ha cocinado el arroz tres goles de diferencia espectacular Marietto que lo vacione la verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos espectacular gol igual puede ser un consuelo tardío para este equipo un gol que llega me parece un poco tarde y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor a veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad este eligió lo primero la fuerza le dio con alma y vida y la clavó a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 Rodrigo la mueve Julián Álvarez queda poco para que termine este compromiso no le está pasando nada bien el Liverpool ahí en la cancha faltando tan poquitos minutos ya intentar buscar el empate sí puede ser pero también te puede caer un tercero que ya termine con todas las ilusiones ese jugador ese jugador estaba adelantadísimo tres minutos más de partido avanza Salah desde el costado va bien y esto puede terminar mejor ahí la tiene ojo pero la puede perder ahí se terminó todo hay que bajar la persiana qué buen servicio lo deja de caer el gol se terminó incuestionable derrota del Liverpool la verdad que no estuvieron en alto de partido no fue una actuación desastrosa pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de este equipo no bien yo sé me sí 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 sí